Arrancó la final de la primera Copa Universitaria de Fútbol Asociación, en la que llegaron los dos primeros lugares del torneo regular. Para este juego de ida, la cancha de la Universidad Lazalle fue la que recibía a la Universidad Anáhuac de Oaxaca, la cual había eliminado a la UAPHO con un marcador global de 7 a 2, en unas semifinales que se esperaban más cerradas, pero que al final terminó sin muchos problemas para ellos. Del otro lado se encontraba la Universidad Lazalle, quienes en una llave más complicada vencieron 3 a 2 a la URSE. El encuentro comenzó con ataques desde el primer minuto, y es que los visitantes se fueron con todo al frente y a los 6 del tiempo regular se hacían presentes en el marcador por conducto de Erwin Hernández, y un minuto después Enrique Sánchez ponía el 2 por 0 en par de ataques relampagueantes de la Anáhuac. La respuesta de Lazalle no se hizo esperar, y al minuto 12, Alfredo Canseco Arias puso el 2 a 1. La primera mitad transcurrió con mucho choque y juego trabado en media cancha, y cuando parecía que se irían al descanso con la ventaja mínima, llegó el tercero para la Anáhuac, con el segundo en la cuenta personal para Sánchez. Con el 3 a 1 llegó el medio tiempo para estos dos finalistas, que estaban dando el máximo en la cancha. Ya para la segunda mitad, solo existió un equipo en este duelo, y lo que parecía sería una final cerrada, se convirtió en una goleada. En 20 minutos, los visitantes resolvieron la final con 5 anotaciones más, 3 de Gildardo García, uno de Juan Pablo Cosío, y uno más de Enrique Sánchez, quien también terminó el encuentro con 3 goles. El partido terminaba con una escuadra local, que se perdió en el rectángulo verde, y no pudo hacer nada por defender su meta, ya cuando la goleada se estaba dando. 8 a 1 terminó el encuentro de ida de la final de la Copa Universitaria de Fútbol, la cual tendrá a su campeón el próximo viernes, cuando se realice el juego de vuelta en la Universidad Anáhuac, en la que por cierto, será un reconocimiento a un ícono del periodismo deportivo de Oaxaca, el fallecido Don Raúl Navarro, quien hace no mucho, se nos adelantó en el camino. Con imágenes de Alfredo Canseco Brena, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.